Es el destino, cambia cada minuto y cada día Y yo recuerdo esos cambios continuos En los sitios donde he vivido o he visitado De un momento al otro en segundos todo ha cambiado Los recuerdos más bonitos me vienen Uno a uno y poco a pocos así como les conviene A veces el viento se los lleva todo Y en los amores recuerdas los más amados El destino te recuerda de repente El primer amor que aún está en tu mente La canción que un día te emocionó Aquel país que a ti te enamoró Aquel país que a ti te enamoró ¿Recuerdas aquel póster que rompiste? Aquella foto que no deberías haber roto Aquella carta donde te decían que te amaban Aquellos sueños que perdiste en la almohada El destino te recuerda lo que hiciste Aquel tatuaje que borraste y te dejó cicatrices Aquella novela que releíste varias veces Aquel amor que dejaste y que te había amado con crecer El destino te recuerda de repente El primer amor que aún está en tu mente La canción que un día te emocionó Aquel país que a ti te enamoró Es el destino Es el destino